¿Qué es el triángulo de trabajo en la cocina y por qué te recomendamos implementarlo? Si estás pensando o ya estás en proceso de remodelar o construir tu cocina, el triángulo de trabajo en la cocina es indispensable para sacarle el máximo provecho a tus espacios. Este triángulo de trabajo dentro de tu cocina se conforma de tres zonas. Como número uno tenemos la zona de almacenamiento, que como su nombre lo dice aquí vamos a encontrar todos los muebles que sirven para guardar alimentos y utensilios. Como por ejemplo el refrigerador, la despensa, los gabinetes, etc. Posteriormente tenemos la zona de cocción. Aquí se encuentran todos los electrodomésticos que nos ayudan a preparar alimentos con calor. Por ejemplo el horno de microondas, la estufa, etc. También conocida como zona caliente. Y por último la zona de preparación o zona de aguas o lavado. Los elementos en esta zona sirven para lavar y preparar los alimentos como el fregadero y el lavavajillas. Pero ¿cómo implementar este triángulo de trabajo en tu cocina dependiendo de su distribución? Si tienes una cocina lineal, en este caso no se puede formar un triángulo de trabajo. Sin embargo, sí es posible organizar estas zonas de manera estratégica para sacarle el máximo provecho. Y es que al momento de cocinar tus alimentos, siempre tenemos un orden estratégico sin darnos cuenta. Por ejemplo, primero sacamos las cosas del refrigerador o de la despensa. Posteriormente pasaríamos a lavarlas o picarlas. Y por último a cocinarlas. Así que en este caso te recomendamos este orden si es que tienes una distribución lineal en tu cocina. Cocina en L Al igual que en el tipo de distribución anterior, te recomendamos colocar la zona de lavado en medio. De esta forma también estarás aprovechando esta esquina que muchas veces se llega a desaprovechar. Y nos ayudará como área de lavado más área de preparación. Cocina en U Esta es la mejor distribución para aprovechar todos los beneficios de un triángulo de trabajo. Aquí las distancias entre zonas son menores y es por eso que lo hace más eficiente. Sin embargo, recuerda siempre respetar las medidas mínimas de circulación para el área de la cocina. En este caso te recomendamos un mínimo de 90 centímetros para que sea cómodo y eficiente. Y como tip extra en este tipo de distribución, gracias a las dos esquinas que se forman, también puedes tener un extra de almacenamiento. Y por último la cocina con isla o en paralelo. Esta es ideal para casas y familias grandes. Además de que suele ser más cómoda en caso de que varias personas se dediquen a la tarea de cocinar en el día. Aquí te recomendamos colocar el área de cocción en la isla. De esta manera no estamos separando ninguna zona ni nos estamos saltando ningún paso. Ya que como te había mencionado anteriormente, primero sacamos los productos del refrigerador o de la despensa. Posteriormente los lavamos y los picamos. Y por último los cocinamos. Y listo, esperamos que te sea de mucha ayuda. Si quieres complementar este y algún otro tema de tu interés sobre arquitectura e interiorismo, te recomendamos suscribirte de forma gratuita a nuestro blog oficial, gymsblog.com, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram para que no te pierdas de todo el contenido y de nuestros proyectos. ¡Gracias!